Me llamo Lázaro Llori Valle Roca, soy periodista independiente, soy cubano. Muy bien. ¿Y cuántos años tienes ya en el periodismo independiente? En el periodismo independiente llevo más bien unos 10 años. 10 años. ¿Y por qué decidiste hacerte periodista? Me decidí hacerme periodista debido a la situación que estamos teniendo nosotros en el país. Adolecíamos de personas que pudieran mostrar al mundo las cosas, la corrupción, los maltratos. ¿Y qué son los retos más serios o importantes? Los retos más serios en estos momentos es dar a conocer la represión de la que estamos siendo objeto, tanto periodistas como las amas de blanco y activistas de derechos humanos que piden por reivindicar sus derechos y libertad. ¿Y qué tipos de reportajes haces normalmente? Normalmente hago reportajes sociales. Por ejemplo, mostrar cómo vive el cubano de día a día. La realidad cubana, no la que pinta el gobierno. No sé si sabes que el gobierno pinta de que tiene garantizado todo tipo de condiciones para el pueblo cubano, que no es así. ¿Y qué ha hecho el gobierno en reacción a tu trabajo? Reprimirme, copiarme, humillarme, encarcelarme, secuestrarme y casi casi matarme. ¿Y qué ha sido el incidente más serio que ha pasado? Bueno, tuve un incidente hace unos años ya que fue cuando murió Laura Poyán. Yo fui uno de los que paró la ambulancia en que se llevaba el cuerpo y que no dejamos que saliera del Calixto García. Allí en el hospital, la cafetería estaba controlada, la cafetería del hospital estaba controlada por la seguridad del Estado. Me dieron un café contaminado que me provocó diarreas y vómitos excesivos. Yo estuve cuatro días con vómitos y diarrea, deshidratado completamente hasta que perdí el conocimiento, me caí en la puerta de mi casa. Gracias a que mi hermano me recogió y me llevó al hospital. Y cuando llegamos al hospital, como tienen los teléfonos en tiempo real, o sea, los tienen tomados en tiempo real, sabían de que yo iba al hospital. Y en vez de diagnosticarme en médico un suero para hidratarme primeramente, me pusieron una inyección que me hizo convulsionar casi, tuve un paro cardíaco. Y después, cuando empecé a reportar los abusos que estaban siendo objeto y la represión que estaban siendo objeto las damas de blanco, varias veces he sido golpeado en las piernas, tengo una costilla fracturada, las esposas, las manos cortadas por las esposas. Y ya lo último fue que me dejaron a unos 49 kilómetros de la ciudad, o sea, 5 kilómetros pasando el poblado de Santa Cruz del Norte, al este de La Habana. Me pusieron en un herbasal, en un lugar desierto completamente, y me pusieron una pistola en la cabeza. Y la manipulaban como si estuvieran dándole al gatillo. Me pusieron una, sentado en cuclillas, y la pistola me la pusieron aquí en esta parte de la cabeza. Me tuve que armar de mucho, de mucho, de mucha ecuanimidad y valor para poder aceptar lo que pensé que me iba a suceder en ese momento con humildad y con resignación. Después, bueno, pude salir en ese momento de ahí, y gracias a una rastra que pasó, que me recogió y me trajo para La Habana. Así fue como sucedió. Y, entonces, ¿qué decían mientras que actuaban así? ¿Qué decían los agentes? Bueno, ese día ellos me secuestran cuatro personas en un auto. Son los que eran cuatro militares que no eran los que nosotros estábamos acostumbrados a ver siempre en las represiones ahí en Santa Rita y en la tercera avenida o en la quinta avenida. Sin hablar palabra, me tiraron en el piso del carro, esposado con las manos hacia atrás. Me pusieron los pies encima para que no me moviera y empezaron a dar vueltas. El que iba adelante, nada más que tenía puestos unos audífonos y con su celular, nada más que tecleaban y hablaban. Y después de unos minutos, dando vuelta el carro, pararon y me pasaron hacia otro carro, con cuatro hombres más. Y en la misma posición me pusieron igual, con los pies encima, en el piso del carro. Arrancaron y cuando vine a ver, ya estaba, me doy cuenta que estaba en Villa Marista. Tuvieron un tiempo en el piso del carro, al sol, bastante sofocado. Y después, o sea, después de unos minutos me sacaron y ahí fue donde me di cuenta cuando miro hacia atrás, que veo la parte del muro de Villa Marista y me ubico en la posición que estaba, o sea, donde estaba, en el lugar que estaba. Me llevaron a una oficina, un oficial muy blanco, canoso, de cara largada así. Me empezó a proferir cualquier tipo, todo tipo de amenaza, a insultarme, diciéndome que yo era un traidor, que si, que por qué yo iba a las damas de blanco, que no me querían más ahí, que si yo no sabía que no, y que yo sería responsable de lo que a mí me sucediera. Yo sin hablar nada, yo no hablé nada en ningún momento con esa persona. Lo único que le dije, bueno, si ustedes van a hacer lo que vayan a hacer, hagan lo que quieran hacer. Eso es, eso es un problema de ustedes. Di un puñetazo en la mesa y le dijo, y llamó al que, a uno de los hombres esos, uno de los militares, y le dijo que, llévenselo, ya saben lo que tienen que hacer con él. Así mismo dijo. Bueno, y después me montaron en el carro, fue como, después de unos 20, unos 30 minutos, ya yo estaba, me sentía mal porque el olor de la gasolina en el piso del carro te da náusea, y hasta que llegamos allí, y veo al hombre que el de adelante se baja, yo estaba con la cabeza, la cabeza puesta hacia el asiento del chofer. Y cuando hago así, puedo ver que cuando el hombre abre la puerta de atrás, se baja el que estaba atrás y saca su pistola. Era una pistola de una Brawling o una CZ, no me acuerdo, no pude diferenciar bien el tipo de arma porque la escondió acá atrás, después lo pude ver. Me sacaron, me pusieron en el piso arrodillado así, con las manos hacia delante, él me puso la mano y yo me arrodillé, sin hablar nada, y lo único que me dio, por pensar en ese momento, fue, Dios mío, dame fuerza para aguantar este momento. Ya después que ellos terminaron y que me hicieron eso, me dieron una patada por aquí, por el hombro, que me tiraron así, me dijeron, ya sabes lo que te va a pasar la próxima vez. Tengo que reconocer que no temblé en ese momento, pero después que ellos se fueron, sí temblé, pensé mucho en mi gente, en mi familia, en mi hija, que hace muchos años que no la veo, pero nada, seguí y fui de ahí, al otro día fui e hice la denuncia en casa de Rodiles, le expliqué todo lo que me había sucedido, hicimos el video. Esa semana, ese fin de semana, creo que no fui a Santa Rita, pero el otro sí fui de nuevo a Santa Rita y fui de nuevo a reportar lo que estaba sucediendo con las damas. ¿Y qué, dado que pasan estos incidentes tan serios, qué es lo que te motiva para, porque tienes que aguantar tanto? Creo que a través de la historia, mire, a través de la historia, ha muerto mucha gente solamente por defender sus derechos y sus libertades. Eso es lo más sagrado que tiene un hombre. Nosotros nacemos con ellos. No los estamos pidiendo, ni los estamos mendigando, ni nada de eso. Nosotros, son nuestros derechos inalienables que cada ciudadano, no solamente el cubano, sino que cada ciudadano del mundo lo tiene, que nace con ellos. Entonces, si nos los quitan, tenemos que tomarlo de la forma pacífica que lo estamos haciendo, porque tampoco vamos a hacer una revolución, ni matar gente, ni poner en peligro a la población como lo hicieron ellos, que atacaron cuarteles con armas. Entonces, nuestra lucha es, como la lucha de Mahatma Gandhi, pacífica, en silencio y de resistencia. Y, ¿crees que por la familia que tienes, por lo que eres nieto de Blas Roca, ¿crees que ellos toman medidas más fuertes? Sí. De hecho, por ser familia de quien soy, ellos toman, o sea, son más fuertes las medidas que ellos toman conmigo, porque, como decíamos, Rodile me decía, ellos te tienen un amor muy especial. Y más porque eres tú, ¿no? Y, bueno, por ese amor especial, es que ellos toman ese tipo de decisiones tan drásticas conmigo. Pero eso no viene de ahora, eso viene de hace muchos años, como ya yo te he explicado a ti, desde los años 80, en que mi abuelo enfermó. Te expliqué todas las condiciones que hubo, cómo los castros desintegraron mi familia, cómo nos humillaron, cómo divorciaron a mi abuelo estando enfermo. Y todo porque mi abuelo fue un ejemplo, no porque fuera comunista, porque sí, es verdad, él fue comunista, pero era una persona muy, muy sincera, muy humilde. Fue un ejemplo siempre de humildad, de principio. Y además de eso, yo, la visión que tuve de mi abuelo siempre, y las cosas que oía, que vivió en democracia, fue representante a la Cámara, ayudó a hacer la constitución del 40. O sea, a pesar de los problemas, de las cosas que hubiesen habido, pero fue una persona verdaderamente, de la que uno cualquiera se puede sentir orgulloso, porque me transmitió todos esos valores humanos, y ser transparente, honesto. Entonces, los medios de comunicación aquí, ¿cómo ellos pintan a los periodistas independientes? Bueno, mira, solamente para tener una noción de eso, tú te puedes transmitir a, al código de ética del OPEC, que es la misma y la misma contradicción que tiene la constitución de nuestro país. O sea, te dicen la, en el código ese de ética, que, todo periodista debe, para hacer, para pertenecer al OPEC, debe estar comprometido con los preceptos de la revolución socialista, etcétera. O sea, que tienes que responder al gobierno, si no, no puede ser de la OPEC. Es igual que como te dice el GRAMMA. El GRAMMA hay una, no sé si tú has visto, que te dice órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista, o sea, que responde a esos científicos de personas que son del Comité Central. No, no, no se habla de pueblo, no se habla de otra cosa. Y para ejemplificarte más o menos eso, y no te voy a poner un ejemplo de una noticia, te puedo poner ejemplo de noticia, porque sobre mi abuelo han puesto noticias que la han, manipulado completamente, que han dicho que con la señora que la casaron, siempre fue la mujer de su vida. Mentira, la esposa que fue todo, fue mi abuela, Dulce María Antunes Aragón, con la que tuvo cuatro hijos, y estuvo casado 50 y pico de años, pasando trabajo, necesidades. Pero ahora, a los niños en la escuela, se les está en el libro básico de historia, se dice que mi abuelo pidió de ser enterrado en el Cacahual. Eso es lo que le enseñan a los niños en la historia, y fue mentira, porque mi abuelo nunca pidió que se le enterraran en el Cacahual, que se le enterraran en la tierra como un ser humano, humilde como él era, en el patio de su casa, no en el Cacahual. Eso fue una decisión de los castros, que fue bastante polémica, y bastante rechazada por la familia nuestra. ¿Y qué opina de Fidel Castro y su legato? O sea, su... ¿Qué es lo que él deja para la historia? Bueno, Fidel Castro, o los hermanos Castro, lo que van a hacer para la historia es que... Me imagino que lo que van a dejar es el record Guinness de ser los dictadores más... más... en el poder de más tiempo, o sea, ya llevan 56 años en el poder. Eso, me parece que es el legado que van a dejar, y el legado, además de la destrucción completa de un país, aunque ahora ellos digan de que quieren hacer, de que quieren que la... No, ¿cómo tú crees que una persona que durante 56 años destruyó un país completamente, que lo dejó en ruina, va a arreglarlo ahora, después de 56 años? ¿Por qué ahora, después de 56 años, y no antes? No lo hicieron antes. O sea, son cosas y contradicciones que eso, ni un niño chiquito se las cree. ¿Y hay gente todavía que quiere atender el castro? Sí, hay mucha gente que lo quiere, como también son más los que están porque están comprometidos, o porque están a base de una prebenda, pero en resumidas cuentas, eso son... y ellos lo saben bien, de que nadie está con ellos porque sean fieles a ellos, ni nada de eso, sino por lo que ellos les puedan proporcionar. ¿Y cómo fue la relación para los que no saben entre tu acuerdo y Fidel Castro? Bueno, la relación entre mi abuelo y Fidel Castro fue bastante... bastante controvertida, porque las discusiones eran muy... eran bastante fuertes con respecto a... a lo que era la institucionalización del país. No sé si tú sabes que, como te expliqué ahorita, que... Fidel Castro prometió en la... en la historia más soberana de que iba a restablecer la constitución del 40 y sus estatutos cuando... y lo que hizo fue darle un golpe de Estado de Urrutia e implantar ley fundamental y gobierno provisional hasta el año 76. Hasta el año 76 que se institucionaliza el país gracias a la insistencia, a las presiones y a las discusiones que tenía con mi abuelo. después que ya se crea el... o sea, que se crea así, se crea el poder popular y etcétera, 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 las discusiones eran bastante fuertes porque... por todas esas cosas, o sea, porque eran cosas que él quería poner y que no se metían en un país que estuviera democrático. ¿Y finalmente cómo ve el futuro de Cuba? Bastante incierto, sobre todo porque si usted puede salir ahora a ver por... en cualquier parte de Cuba, la gente se está muriendo de hambre, los mendigos cada vez son más y más y más y más la gente... personas que... que no han aguantado la situación que no la comprenden y se han vuelto locos y tú lo ves deambulando por las calles. Los viejitos en los hogares de ancianos no tienen atención ninguna. Los hospitales cada día son más improbables la atención médica y cada vez se condiciona más no sé, la mordida como le decimos nosotros o el pago para poder tener una atención médica. Hoy en día ingresarte a un hospital lo de tú enfermarte es un lujo porque tienes que llevar todo tipo y poner todas las condiciones tú para poder pasar un tiempo en un hospital ahí porque tienes que darte sábana tienes que llevar cubos porque no hay agua no hay condiciones de ningún tipo. Ahora me hizo recordar en cuanto a la situación económica antes me enseñaste al refri ¿cuál es el punto que quisiera hacer con eso? ¿qué es lo que le gustaría que sepa el mundo en cuanto a tu situación económica? Bueno, el gobierno o sea lo que te quería lo que te decía que el gobierno nos cataloga de mercenarios por eso te enseñé el refrigerador mío que lo único que tengo es agua fría y tú decías ¿tú crees que un mercenario puede tener nada más que agua fría? pero eso es lo que nos hace sinceramente te digo que eso es lo que nos hace más fuertes cada día y es lo que nos hace cada día ver que tenemos que seguir luchando y tenemos que hacer algo por este país porque nosotros los cubanos tenemos derechos también a vivir bien tenemos derechos a tener nuestros derechos y libertades tenemos derechos a todos los derechos que tiene el mundo entero eso no tengo ninguna otra pregunta ¿hay algo que quieres agregar? bueno no sé que se solidaricen con nuestra causa que nos apoyen que bastante falta nos hace que no solamente no pedimos nada material porque verdaderamente no pido nada material hay mucha gente que me dice bueno ¿qué te hace falta? le digo bueno lo que me hace falta es que nos apoyen y si nos quieren mandar algún material bueno sí está bien bienvenido sea pero no es porque lo pidamos lo que sí pedimos es el apoyo que se que se que se que se que se sensibilicen con nuestra causa sobre todo con nosotros los que somos periodistas independientes que tenemos que estamos siendo yo me siento como si fuera un periodista de guerra o sea es un campo de batalla que podemos perder la vida en cualquier momento por todo lo que te he explicado aquí ante cámara y así estamos porque verdaderamente no sé qué va a pasar con nosotros no sé qué va a pasar gracias